¡Muy buenas! Es que si escucho esto lo puedo ¡Muy buenas Forgotten Monkey Marches! ¡Muy buenas! ¿Qué tal están? Perdón por el retraso, no sé dónde estoy mirando Claro, es que aquí no tendría que ir la cámara Un segundito ¡Vuelvo enseguida, eh! ¡Tarde! ¡Ya te leí! ¿Han visto mi pequeño Gran compañero? Forgotten Barra Baja Player Barra Baja 666 ha canjeado 25 bits chispas Haz todas las zonas de L-Dow en modo Speedrun, ROM y PL lengua ¿Qué? Forgotten, muchas gracias por Esos 25 bitazos De verdad, muchas gracias Vale Haz todas las zonas En modo Speedrun Pero, ¿de dónde? ¿Del cráter? ¿O de la zona normal? Val Vega Barra Baja 21 Último adiós A las personas menos Monkey Que se va a quedar hasta el final Último adiós a la gente que está en el clan Vale, yo avisé por el disco La avisé Por favor Segundo Vale Adiós gente Expulsar Expulsar Le he dado al otro Pero bueno Y expulsar Nos quedamos Monkey y yo solos Ahora sí Había pensado Que para los que entren Vale, cuando entren se van a dar cuenta Que está vacío el almacenamiento del clan En regalarles algo No sé Ya veré que Porque tengo muchas cosas Vale, que tenía de cuando estaba aquí Con mis compañeros del clan Que me han abandonado Y para los que entren Pues no sé De regalarles algo Dos mil años más tarde Yo creo Que en realidad Bueno, me voy a llevar ropa No No son malas personas Vale, me llevo esto también Por si acaso Vale, porque voy a ir Ah, no, que dije Voy a ir al búnker Vale, tengo aquí esto Le voy a poner en la moto Te faltó la exclamación Vale Ah, vale No, pero tú no Ya me voy Valvega barra baja 21 Dice por eso Dije que no quería hostigar XDD Ya claro Pero por eso Por eso es pink A ver Que no quería entrar No me tengan en cuenta Vale He de decir He de decir Que salvo la vez Que seguramente entraría Y mataría a la gente Valvega barra baja 21 Dice bueno y el lol Eh No sabía que estaba Al con que el problema He de decir Que no lo sabía Que por cierto El calendario Tengo que A ver A ver todo Llegamos a esto No creo Solo quedan dos días No, no Sigan poniendo juegos Venga Ojo Ojo ¿Qué pasó? Hay que coger Buah Por fin que alguien me hubiese Sido a ver Movida Es que no sé Yo espero que no Valvega barra baja 21 Dice Albion Online Es un MMORPG no lineal En el que escribes Tu propia historia Sin limitarte A seguir un camino Prefijado Explora un amplio Mundo abierto Con cinco biomas Únicos Todo cuanto Hagas tendré Que Pero es que me ponía Que estaba Es que no sé No es esto No era esto Valvega barra baja 21 Dice y porque llevas un motor Porque me gustan los motores Vale Pues necesitamos esto Vamos a intentar conseguirlo Ay ya me estoy poniendo de hambre Tío Jo He venido hasta aquí para nada Pues sí Créetelo Claro porque como hice modificaciones En la base Para Para hacerla Casi que no he hecho Pues ahora Sinceramente No sé Si tengo todo lo que pide Vamos a ir recopilando Vale Son cosas sencillas Rami por favor No 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 Que se apuestan A que no tengo Ni una Llave inglesa Yo me acuerdo Que para la moto fue No sé para qué fue Me costó Solo por eso Armas rojas Para dar miedo A ver Somos tres Y solo hay Cuatro mil puntos Algo anda mal Hombre Forgot no tendrá Muchos puntos Me supongo Bill Biggie Bill Biggie se fue Bill Biggie abandonó Mira tengo clavos Solo tengo Un triste Tornillo Eso Era mi perdición Alexumon Los malditos Tornillos Los malditos Tornillos Si ahora Esto Tengo un montón Pero no me interesa Las armas en rojo Como es Alexumon Aquí creo que hay madera ¿Verdad? Si Vale Pues entonces Vamos por aquí Oh Tengo ¿Qué me faltaba? A las placas Por eso empecé A odiar los juegos De suvivencia Tienes que dedicarle Mucho tiempo Si Es verdad Tienes razón Pero mola Creo que si Yo también noto Como que han cambiado Algo Pero no sé Decirte el que A ver Forgoten dice Que hay que armarlo Pues me vas a matar Vale Que me faltan dos Y yo porque cogí Tornillos No Porque cogí lo otro No lo han clavo Ah si Eh Me faltan dos De estos Tío Pues yo juraría Que no tengo Más tornillos No sé si tendré Espérate Porque a lo mejor Tengo aquí Un puto Tornillo Tío No te creo No te creo No, no te creo No te creo No, si no estaba Con aquel Ya no va a estar Titulado en emite Mira lo que guapo Es un playboy Apuesto y millonario Solo tengo Un puto Tornillo F F Jolines Pues nada No vamos a hacer Entonces el reto De Forgoten Vale Porque a ver Sí A ver Espérate Porque no sé Si aquí No, esto no era Aquí No Almonker No Vale Vamos a dejar Esto no era Pero bueno Vamos a dejar Esto aquí Porque sé Que tengo que hacerlo ¿Vale? Que no Que es que Forgoten me dijo Que Que hiciera un speedrun De zonas ¿Vale? Entonces vamos a hacer Primero la speedrun Porque oye Pues es un buen reto Así que primero los retos Bueno Aquí hay Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Un lobito Un lobito Fuera Y cuánto tiempo Nos haremos esto Contando que hemos entrado Tarde ¿Vale? Bueno Vale Vamos por aquí Que puede haber Es una verde Más Fácil Los siervos No cuentan ¿Vale? Porque es que No Pero no te la saben Ya Es que no iba a cantarla El speedrun es Cogiendo cosas también O solo matando Pregunto Hostia Forgotten Barra Baja Player Barra Baja 666 Dice Ojalá Se pudiese Dar cosas Así como En Frost Te daría Armas Y muchas Cosas Que tengo En el Edu Pero todavía tienes la cuenta Porque si quieres entrar El clan Es lo único Que te pudiera decir Pero claro Si no juegas Pues Es una tontería Tampoco te voy a decir Que entra Si no juegas Pues este juego Ah este juego Está bien Vale Lo que pasa es que La gente lo critica Pues porque sí Me he quedado sin ropa ¿Sabes? La gente lo critica Pues por gusto A ver Vamos a hacerse un repaso Pero un ladrón Le pega un tiro Y lo tío Ven y se muere Ah vale Se ha cantado una canción No sé si han dicho algo Usen el speak Que ahora mismo No puedo leerles Vale Creo que ya está Nos vamos No, no Mierda Aquí vi una Creo que ya está Sí Es que yo sé Que para este juego Tienes que tener tiempo Porque Yo por ejemplo Hay muchas veces Que quiero jugar El El modo historia O el pase Y no tengo tiempo O juego una cosa O juego la otra Pero no tengo tiempo Para todo Me ganamos aquí Tenemos que coger Otra arma Y algo de ropa También Estaría bien Que arma Vamos a coger Para esta zona Vamos a coger esto Por ejemplo No vamos a ponernos Ropa Kepler Ni nada Por el estilo Vale Que yo sé Que era tan jamacuco Pero bueno Para la zona roja Tal vez Que dices Eso al chicha Si quieres Yo como mucho Sobrevivo Y da gracia A que sobrevivo Wee 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 Me imagino Eso ya es El satánico No El truco De nada Esto está prohibido En este canal Por favor Eso está prohibido Eso está prohibido Mata El seco Puño Y que más Venga Vayan diciendo Por favor Vayan ustedes Pidiendo Que la broma Forgoten Como va a hacer eso Si es que no sabes Lo que me costó Pasármelo De modo normal ¿Sabes? Olvídate El ciego Yo todavía tengo pesadillas Con el ciego Créeme Todavía tengo pesadillas Con el ciego A ver por aquí Si hay algo Es que así es como es Vamos a ver Para que están las armas Para gastárselas Eso de No Guárdalas Porque no sé qué Porque no sé cuánto Vamos a ver Pero los juegos para qué Para jugarlo ¿No? Para entonces Te van a dar un premio Por tener las armas No Yo sinceramente No sé Quién es la persona Que recomendaba Guardar las armas Como si No sé Bueno Mi amigo Mi super amigo Mis super amigos Los escupidores tóxicos A ver Ahora les leo Vale Voy a revisar A ver si ya está todo Porque recuerdo Que es un speedrun Y no es un Lento Lento RAM Slowly RAM ¿Qué tarjetas azules? No tengo tarjetas azules Vale Ya está Creo Ojo Espérate Que voy a mirar A ver Porque me han dicho Que en zona amarilla Podría encontrar Cositis ¿Se acuerdan? Sí El frostbord es eso Tipo nórdico También es verdad Sin gasto de energía Uy Casi Quiero leerles entero Es verdad Que me he quedado En lo que dijo Forgotten Por el beat Porque lo escuché Pero no No sé Qué más han dicho Vale No más Siguiente Viste tarjetas azules En tu buzón Ah Vale O sea Que has sustituido Estoy leyendo De antes Vale He sustituido El last day Por el Genshin Vale Buah Se me acaba La energía A ti Me cago Feliz día De muerto Sí Sí Le gana A ver Sí No A ver Depende por lo que quieras jugarlo Vale Porque el frostbord es verdad Que yo lo veo Un juego muy cooperativo Cosa que el last day No tiene Pero más que nada Porque el juego No es así Por mucho cráter No tiene cooperativo En realidad Pero el frostbord es muy cooperativo Que también lo puedas hacer tú solo Vale Pero Ahora está muy bien Por esto ¿A dónde se pasó alguien? Dijo hola Y ahí se quedó todo ¿No? Vale Feliz día De muerto Verillas Vale Sí El sector 7 Está súper Súper muerto Bueno Ja ¿Cómo que ja? Ja A ver Con este Es que esto no queda nada Me cago en 10 No Mierda No quería esto Vale Uy Batman Mi Mi Angota Un niño Pequeñito Sí Lo que pasa es que Juan Aña También Las familias Son lo primero Vale Aquí tenemos otro Vamos a usar esto Si no es muy grande Bruce Wayne Persigue el mar Lanzando Batarandi Tienen mil cosas más Que empiezan por Bat 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 Muy Batidora Le sobrá Soy Batman Me vengo muy arriba con Batman En serio También hemos venido a por los estos Los tornillos Adiós Joder Bueno Mira Sí Voy a jugar a Frostborn Ay No Me da un motor Que no quiero más motores ¿Dónde lo pongo? Tres tornillos Somos las personas Somos los ricos del mundo ¿Por qué tenemos tres tornillos? Vale Gente Yo creo que ya hemos cumplido ¿No? No No, espérate A ver si ya hemos terminado Toda la zona amarilla No Aquí nos queda un güey Dos, tres Espera, espera ¿Nos queda la de Dios? Güey Para la roja te voy a dar armas de fuego Y ropa Contagón 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 No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Lo dices en mi canal Espérate Te lo miro rápido Porque me suena lo que me estás diciendo Pero no tengo ni idea que es Perdón Por cierto Por cierto Por cierto, somos 803 personas ¿Hola? No me he fijado ni siquiera la gente que se ha unido ni nada No, no te refieres en el canal, ¿verdad? No, es que no tengo nada puesto de eso, ¿no? Son estiques que tienes que llegar a un cierto número de bits invertidos O sea, moyes Ah, amigo Es verdad Es verdad ¿Han leído el por qué? Qué fuerte, ¿no? O sea, hola Es milenia No, no, no No, 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 no Vale Vale, pues aquí ya terminé con la zona amarilla Al lado de donde sale el Leatherboard Sí, o sea Por aquí abajo dices Que a lo mejor es lo que dice Alexomon No tengo ni idea Sé que es como una extensión, creo De tweets Que se llama stickers Puede ser Pero Tú le das Y te dice como que no puedes O algo O no sé Es que avatar está on fire Oh Pues mira A lo donde tenemos arma Lo que no tenemos ropa Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer el generador Y luego terminamos De hacer espirra Hemos tardado 106 Vale Vamos a poner aquí Pues puede ser Vale Creo que era eso también A ver Se supone que ya Me tiene que dejar Vale Vamos a crear el generador No me lo creo He ido al búnker He perdido La energía Se ha perdido 80 de energía Para llevar un puto motor Soy estúpida De verdad Vale Tenemos nuestro Precioso generador Claro Ya sé Esto Era también para el búnker Alfa ¿Verdad? Joder Esto ya sigue saliendo Flípalo Lo voy a dejar por aquí Tengo que por aquí Me dejará Construirlo Ay Vale Dios Tío Te pido Por gotem Barra baja Player Barra baja 666 Dice Luego lo tienes Q armar Ya A ver Me cago en 10 Tío Más tornillos Dice Toma Anda Pa' ti Yo Odiaba esto Tío Qué dolor Qué puto dolor De verdad ¿Qué pasó? De todo pasó No A ver No 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 Creo que tengo aquí De esto Vamos a usarlo Tú comprenderás No sé ¿Dónde está la otra zona roja? ¿Juraría? O Estillo Segata ¿Es esto? No No había otra zona roja Habrá inventado yo Venga Entramos Valvega Barra baja 21 Dice Que se va a jugar Aparte del 11 Romy ¿Del 11? ¿Qué 11? ¿Qué 11? El 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 State Y el juego nuevo Que les voy a traer Hoy Valvega Barra baja 21 Dice El 11 ¿El 11? ¿Qué 11? ¿Qué me coins? Bueno No quiero correr Porque es que me juego Porque es que me juego Venga Que se llevan tiempo Sin oír la música Y ya les hecha de menos Misión fallida Misión fallida Misión fallida Mírate Gente Les quiero mucho De verdad Les quiero muchísimo 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 Así que les dejo ¡Les quiero! ¡Chau! Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete Dale like al video